esta de coque resurrección en el larguero de la cadena ser repito lo mismo la gente del grupo prisa es decir cadena ser país el país así todas estas cosas no me permiten poner imágenes absolutamente nada en su en su en mi canal perdón con lo cual amigos tendremos que ver la imagen fija de coque ahora sí os pido os pido por favor que le deis un like a todos los que estéis en directo y que os suscribáis al canal por favor vamos a la primera parada del larguero de hoy nos lleva hasta méxico en concreto a monterrey donde está el atlético de madrid después de haber hecho esa mini gira por corea del sur pero fue llana qué tal muy buenas qué tal yago buenas noches bueno buenas tardes aquí porque acabamos de comer casi casi estás en el hotel de concentración del atlético de madrid estás con protagonista y con protagonista importante sí estamos en el hotel de concentración del atlético de madrid aquí en monterrey estamos hablando con coque del horario que llevamos ya no sabemos si toca comer si toca desayunar si toca cenar si estamos en horario español coreano mexicano la verdad es que está siendo todo un reto ya no sólo a nivel de por saber que lo que lo que coque cobre cinco veces lo de llorente que creo que es alimentar una un salseo un algo que no merece la pena quiere decir que es el capitán ya muchos años aquí el atleti se fumó 27 por antes de poner según qué salarios y ya está pero que no no lo busquéis para para ver cuánto cobra uno cuánto cobra otro quién es más importante y quién no sabes a quien se lo hayas oído yo lo que le diría pero bueno no pasa nada deportivo y físico para los jugadores sino también de adaptación pero con la ser lo que pasa que la cope no sé qué hace no sé no sé qué hace la cope ni un de acero no sé una gira que es dar la vuelta al mundo en 14 días suena título de película pero es la realidad que toca esta temporada porque el atletico madrid cada año está más en expansión méxico eeuu que era lo habitual y este año además se ha incorporado asia y de todo ello vamos a hablar aquí con el capitán del atlético de madrid el eterno capitán del atlético de madrid la leyenda viva del conjunto rojiblanco como es coque hola coque qué tal buenas tardes buenas noches en españa hola buenas tardes y buenas noches a todos estamos hablando del horario que tenemos que ya no sabes si dormir desayunar te aclaras o no yo no sé ni dónde estoy pero bueno hay que adaptarse a lo que toque y bueno ahí vamos mientras que dormimos mucho dormimos poco un poco locura pero bueno hay que adaptarse de toma y algo te digo que yo no veo que tenga ojeras le veo descansado por mucho que hoy ha entrenado por la mañana y el que quiera verlo lo puede ver en las redes sociales también del larguero en la cadena será así que el gran protagonista del atlético madrid el capitán del atleti a esta hora en el arriero hola coque qué tal estás buenas noches hola buenas noches es lo que tiene no la expansión a ver qué se cuenta coque vender partidos el ir a jugar a diferentes sitios el tema económico es lo que hay no es el nuevo fútbol bueno los fútbol siempre se han hecho giras y también mola también viajar fuera de españa visitar otros países otras culturas que no que no conozcan al club conozcan a los jugadores fuera de de nuestro territorio bonito sobre todo en pretemporada y bueno hay que adaptarse también a situaciones nos estamos preparando físicamente bien para para el inicio de temporada qué tal por correa del sur ya te pregunto precisamente habías estado alguna vez o algo del álvaro tío tu humor muchas veces me da que pensar dice tú eres de ser o de no ser y ahí la cuestión buen chiste reflexivo me gusta o no no la primera de la primera vez y la verdad que muy bien mucho calor muchísima humedad pero la verdad que que la gente súper amable súper respetuosa no sabía yo que había tanto fan en corea del sur con nosotros y de del atlético madrid y la verdad que que ha sido de agradecer cómo se han comportado con nosotros porque porque no lo esperábamos habéis empezado en corea del sur esta gira ahora 14 horas de viaje con una diferencia horaria de 15 horas hasta llegar a méxico que prefieres este tipo de viajes son las rampas de los ángeles san rafael bueno bueno me da igual la verdad que la verdad que el viaje de corea méxico así un poco locura porque empezamos o sea viajamos a las 12 de la mañana y llegamos a las las 12 de la mañana así que imagínate no sé dónde estábamos le ganasteis una hora 24 horas en el limbo pero bueno no pasa nada hay que acostumbrarse qué tal las sensaciones qué tal estas primeras semanas de trabajo cómo estás viendo al equipo tú como capitán bien muy fuerte no obviamente que este de las pretemporadas son son duras pero pero nos sirve para la temporada porque al final la temporada tampoco te daba para entrenar mucho porque tenemos muchos partidos seguidos y es el momento para entrar tres anuncios de disney bien son buenos son gracias ganar y ponernos fuerte no yo creo que el equipo ha empezado bien obviamente que el partido contra contra la selección de la liga de corea si pudimos ganar pero no se ganó contra el manchester city el equipo los dos equipos hicieron un grandísimo esfuerzo y ganamos el partido entonces bueno estamos bien tenemos pocos minutos y que es cierto de partidos pero pero bueno estamos trabajando fuerte y estamos haciendo un grupo muy fuerte para para continuar lo que hicimos o como terminamos la temporada pasada coque ya sé que es un amistoso que en realidad no da puntos ni nada pero bueno creo que dejasteis muy buena imagen en ese partido contra contra el city que sí que es un amistoso que es pretemporada pero oye este tipo de partidos mejor ganar los que perderlos eso es así la sensación no es la misma obviamente nosotros siempre queremos ganar todos los partidos sean amistosos o sea cual el partido que sea porque desde que llegó el míster nos ha inculcado esa idea siempre y siempre jugamos cada partido como como hacemos siempre nos va a salir a ganar porque siempre queremos que el Atlético Madrid gane el objetivo está claro el pelear primero por champions y luego ya veremos sin renunciar a nada no es lo que nos habéis acostumbrado no los aficionados al fútbol los periodistas a ver al Atlético de Madrid en la pelea con el Madrid y el Barça porque no ganándole ligas lo habéis demostrado pero lo primero las champions no el asegurar champions y luego lo que venga bienvenido sea no pero obviamente que el objetivo del club siempre es estar en otras champions más que lo que da estabilidad del equipo para que vengan los jugadores para mantener el nivel económico del club pero obviamente que también tenemos que que ser exigentes entre nosotros mismos y y bueno querer más obviamente siendo realistas sabiendo que que Real Madrid y Barcelona por bueno están un paso por por encima pero pero bueno esto fútbol no nosotros tenemos que que ser regulares que la temporada pasada no lo fuimos el segunda segunda vuelta buena autocrítica como regulares y fue lo que nos dio opciones casi hasta quedar en segundos y son los objetivos no ser lo más regular es posible a competir todos los partidos y y a final de temporada se verá como como hemos llegado digo lo de la champions coque porque hace no tanto tiempo el que el Atlético de Madrid se metiese en en la competición europea en la máxima competición europea era más una excepción que una norma y desde que llegó el Cholo Simeone esto se ha convertido en una norma pero creo que hay que darle el valor que tiene porque muchas veces cuando te acostumbras a algo dejas de darle el valor que realmente tiene y lo que está haciendo el Atlético de Madrid durante todos estos años metiéndose en la champions tiene muchísimo valor obviamente tiene muchísimo valor yo creo que desde la llegada de del míster pues creo que son diez veces seguidas si no me si no me equivoco y en la historia del club no sé cuántas se metieron yo creo que incluso menos no entonces hay que hay que valorar el trabajo que se ha hecho obviamente que que hay un nivel económico más alto que que antiguamente pero también lo hemos trabajado los que llevamos tantos años aquí en el club para para poder llegar a ese nivel no por eso por eso está ese nivel ahora mismo de de exigencia que es bueno que tenemos que tener ese nivel de exigencia pero también valorar lo que lo que hemos hecho durante todos estos años nombres propios joa félix como le estás viendo la primera zasca eh la primera zasca eh has hablado con él como capitán joa está entrenando ahora mismo bien obviamente que que ha venido con algunas molestias porque al final son muchas cargas de trabajo y coque coque que no me lo creo y bueno joa está tranquilo obviamente que que al final cada persona tiene la mentalidad de querer jugar en un sitio en otro yo al jugador del Atlético de Madrid ahora mismo y y como dije el otro día en en rueda de prensa en Corea no si 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 tarjeta amarilla coque por intentarnos colar algo que no cuela eh si 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 final cuando eres de de un club tienes que respetar el club tienes que respetar a los compañeros y y dar el máximo hasta el día que estés entonces eso es lo que está haciendo yo ahora mismo si pero coque cuando tú mandas ese mensaje y también escuchamos al Cholo Simeone diciendo al club hay que respetarle por encima del club no hay nadie hay que respetar a los compañeros eso es porque alguien no lo está haciendo lo digo porque si no no mandas ese mensaje no obviamente que al final todos sabemos eh lo que hacemos y no hacemos no yo ahora estoy trabajando como como uno más igual que cualquier otro compañero también la pregunta que me hicieron eh estaba Morata de por medio o estaba cualquier otro compañero ahora voy con Morata no te preocupes no y lo dije con total normalidad porque al final es así y juegas en Atlético de Madrid o juegas en el club que que juegues al final lo primero es respeto al club y respeto a los compañeros y y es es lo único que te que te puedo decir no lo digo en el sentido porque tú sabes que estás estás en un vestuario muy importante como es un vestuario del Atlético de Madrid eres un peso pesado eres el capitán y no es por nada pero visto desde fuera desde lo poco que se puede ver en cuanto actitudes gestos actitudes gestos no serán charlas que tenéis no serán las conversaciones que tenéis ahí no me meto pero tú ves a Álvaro Morata y tú ves a Joao Félix y no tiene nada que ver el uno con el otro al menos en lo que transmite de lenguaje gestual eh ya eso es verdad pero de lenguaje gestual y de y de cosas en el público tío acabamos de ver vale para los que estéis viendo en vídeo ya lo subiré después de este vídeo lo del directo lo acabamos de ver la declaración de Morata incomodísimo con una cadena mexicana hablando de su futuro él está aquí ok me me hubiera gustado ver a a otro futbolista como Joao Félix hablar de esa manera eh que no que no lo veríamos eh yo tampoco soy igual que Álvaro Morata y no se le da tanto tanta bomba o tanto bola o otro compañero en nos no somos todos iguales no y al final hay que entender las situaciones de cada uno y y ya está tampoco hay que darle mucho más vueltas vale cómo está ahora te pregunto directamente por Morata cómo está él le veis centrado le veis que que puede aportar para la próxima temporada lo digo porque es uno de los nombres que está eh que siempre en cada mercado parece que Morata bueno veremos a ver qué pasa con él lo digo porque es complicado no el el estar siempre centrado de alguna forma cuando cada seis meses o cada cierto tiempo se está hablando de tu futuro no es fácil bueno tiene que ser complicado eh no no me he puesto la piel de Álvaro porque nunca me ha pasado esa situación pero Álvaro es el delantero de la selección es el delantero Atlético Madrid y le necesitamos ¿no? es es un jugador importante más allá de que muchas veces pues a lo mejor no está eh tan afortunada de cara a portería pero siempre está cumpliendo con el equipo siempre trabaja siempre corre siempre siempre con con una sonrisa en la cara con con los compañeros y eso para nosotros es es muy importante ¿no? entonces bueno eh ojalá pueda estar con nosotros eh esta temporada o o las que sean y y bueno es un jugador eh importante para nosotros Álvaro. Es lo que transmite eh desde luego te lo digo ahora le dejo a Fuyana que seguro que tiene alguna cuestión. Son maneras muy diferentes de afrontar las cosas ¿eh? Son maneras muy diferentes de afrontar las cosas. Pero te pregunto también otro nombre propio Cholo Simeone termina contrato al final de la próxima temporada me imagino que estáis tranquilos ¿no? porque además cuando uno llega a este punto en el que ya han pasado tantos años en el que hay tanta confianza entre plantilla míster y club las cosas se hablan con tranquilidad pero claro hay que ser conscientes que un día llegará el momento en el que el Cholo Simeone se vaya al Atlético de Madrid. Bueno. Eso es imperminable. Eso pasará algún día. Algún día tendrá que pasar nadie es eterno. Que puede ser dentro de 40 años ¿eh? Que sabe Dios. Ojalá que sea lo más lo más tarde posible por todo lo que ha dado eh al club y y y sobre todo a lo a muchos jugadores ¿no? Yo creo que que él ha sido una pieza clave o fundamental en en este Atlético de Madrid durante todos estos años y ojalá pues eh pueda renovar y estar muchos años más ¿no? Pero bueno ya sabemos cómo cómo es el fútbol eh si van las cosas bien pues seguro que seguirá y si no van tan bien pues pues veremos qué pasa ¿no? Al final esto esto es así pero bueno el míster está con con la tranquilidad de hacer bien su trabajo de de rendir al máximo y y y de querer ganar como todos los años hace con con esa motivación ¿no? Más allá de que se tenga sea este su último año o o le queden diez siempre 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 tener la misma actitud el primer día que yo. Sí a carácter ganador no le va a ganar nadie. Luego puede tener otras cosas pero a carácter ganador no le va a ganar eso es verdad. Eh lo digo porque ya sabéis lo que es pasar las canutas con el Cholo Simeone en momentos complicados levantarse le hemos eh oído declaraciones en momentos eh jodidos después de perder perder alguna final de de Champions y se ha levantado el tío ahí ha seguido y creo que por eso no se puede dudar ¿no? No obviamente mira por por ejemplo algo cercano como fue la temporada pasada eh estar eliminados de la fase de grupo de Champions eh estar mal en Liga la realidad el equipo no estar jugando bien y y dimos la vuelta a la situación eh que no es nada fácil ¿no? porque yo creo que no está no habíamos estado casi en esta situación eh nunca estar fuera de Europa tan tan pronto no solo de la Champions sino incluso de la de la Europa League y era una situación muy complicada ¿no? en 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 el equipo ¿no? entonces bueno eh tener esa fuerza de dar la vuelta a una situación como la que dimos eh seguro que nos va a potenciar tanto el cuerpo técnico como los jugadores para para este inicio de temporada. Oye te falta un sustituto ¿no? te falta un cinco ahí para darte un poquito de oxígeno ¿no? bueno bueno eh me gusta la competencia eh no sabré no sé si vendrá un cinco no vendrá o o o quien sea eh al final el mercado de fichajes hasta que que no se cierra está abierto igual que. Hombre gracias Joque por decírmelo el mercado de fichajes hasta que no se cierra está abierto bravo bravísimo. A lo mejor hay salidas puede haber entradas y cuanto más competencia tengamos el el nivel del equipo va a subir y al final pues eh cuanto mejor seamos eh mucho mejor. Traducción. Falta un cinco. Sí. Sí. Así. Lo hablamos yo. Eh Fuyana hazle una difícil que yo he hecho todas muy fáciles venga. Bueno tío una cosa de hecho el en la entrevista de de Diego Pablo Simeone al diario ARS decía precisamente hablaba de eso ¿no? de la necesidad del cinco para darle aire a Coque para que no lo juegue tampoco todo porque un jugador no puede estar cada año jugando cincuenta partidos todos los minutos porque es inasumible eh incluso para para Coque por mucho que que es eterno en el Atlético de Madrid. Termina contrato Simeone termina contrato Coque. Vamos no hay que por qué preocuparse ¿no? Ningún aficionado al Atlético de Madrid se preocupa sabe que Coque eterno y veré y entiendo que tu objetivo clarísimo el retirarte en el Atlético de Madrid si puede ser. Yo no lo he dicho nada porque calculo otros veinte años ahí también de Coque o sea. Veinte ya no siempre lo he dicho que quiero acabar mi carrera aquí en el Atlético de Madrid escucharemos al club al cuando tengamos que escucharlo y veremos pero siempre mi idea ha sido terminar aquí. Si no se puede terminar aquí obviamente que que buscaremos otra cosa pero pero mi idea siempre es eh ha sido terminar aquí. Oye Coque te iba a preguntar eh por a esta temporada el equipo se ha reforzado sobre todo defensivamente lo vimos ante el City eh Soyuncu que jugó todo el partido a un buen nivel Azpilicueta con el oficio que tiene eh hemos visto Javi Galán de momento no se está teniendo tantos minutos pero ha venido eh Samuel Lino que estaba cedido y que ha sido de los mejores en el en el en los dos primeros partidos con esa profundidad que tiene cualidades distintas Riquelme que a pesar de la juventud que tiene la madurez que tiene eh estáis entusiasmados o o sois muy eh positivos con la temporada que viene por delante teniendo en cuenta que quizás os faltaba un poco de fondo de armario por decirlo de alguna manera si ahora se quedan estos jugadores que ya parece que tanto Diego Pablo Ximénez como vosotros en el vestuario estoy contento con su actitud con lo que están aportando. Ojo con lo de Rorro y Lino eh. ¿Soy más optimista que otras temporadas viendo un poco que hay más equilibrio? Bueno obviamente que tenemos eh casi dos por puestos en eh durante toda la pretemporada gente de de grandísimo nivel el otro día se pudo ver contra el City que jugamos unos 60 minutos que jugamos un nivel bárbaro y salieron otros once y estuvieron en un nivel espectacular también haciendo goles entonces ese tiene que ser nuestro fuerte ¿no? Hay cinco cambios eh cada partido y y y a currar como el máximo para tener ese nivel de exigencia eh lo más alto posible para tener un nivel top como los equipos eh que son top ¿no? que siempre tienen fondo de armario para para poder competir todas las competiciones. Y luego te iba a preguntar la última de 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 JoaoFélix eh solo un 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 asunto Porque yo entiendo que también Pensabas que no iba a haber más de Joao Félix No, porque creo que Coque ha sido joven Y ha habido diferentes momentos donde uno lo tiene más a favor Otros que no juega Y tiene que aspirar a otras cosas Joao se fue de aquí sin jugar, se fue al Chelsea y no jugó Le está costando, vemos Se está hablando cada día él encima de los periódicos Sigue siendo demasiado joven ¿Tú crees que mentalmente le afecta todo esto? Bueno, no tiene que ser Fácil siempre escuchar Si pasa algo bueno Joao, si pasa algo malo Joao Todo lo que pasa alrededor de Joao Al final somos un equipo Y lo que pasa es dentro del equipo No solo por un jugador Y no tiene que ser fácil estar en su situación Por todo lo que ha vivido Entonces bueno Más allá de, por ejemplo, yo personalmente Pues intento estar cerca de mi gente De los que me dan consejos buenos Para ayudarme Y estar centrado, lo que tengo que estar centrado Que es jugar al fútbol, dar al máximo En la situación que esté Porque ahora que soy más mayor Veo el final más cerca Y cuando eres tan joven No lo ves así Entonces bueno Que aproveche No solo él Sino todos los jugadores jóvenes Todas las oportunidades que tengan Porque al final algún día Pues pueden no tenerla Hablando de final cerca La retirada de Godín Qué grande este tío Nada Diego Es un fenómeno Ya estoy hablando con él Más allá de lo futbolista Que es Bien tirada ahí la de Godín De hecho todo lo que ha ganado Y todo lo que ha aportado Sobre todo la persona Al final Diego Es un 10 como persona Todo lo que tiene Lo ha dado a la gente cercana Ayuda a todo el mundo Que tiene Es un fenómeno Tengo una relación Espectacular con él Y es de agradecer Todo lo que ha hecho No solo por mí Sino por toda la gente Que tiene a su alrededor Que no le quepa duda a nadie Que por encima de todo El dinero que se pueda ganar Y todos los títulos Que se puedan conseguir El cariño que dejas Es lo más importante Allá donde vayas Y la profesión que sea Coque Resurrección Como siempre un placer Bueno pues un grande El bueno de Coque La verdad Ha estado muy muy interesante Esta entrevista De verdad Cositas así Sabemos que las entrevistas De Ruedo son cortitas Pero oye Está bien Bienvenido